Iniciamos la segunda etapa de las jornadas que desarrollamos en el marco del proyecto Refirmando Vocaciones. Estamos muy contentos porque tenemos muchos estudiantes. Entre hoy y mañana vamos a recibir alrededor de 130 estudiantes de distintos centros educativos de Río Cuarto y también de la región. Así que bueno, ya estuvimos en el momento de apertura, dimos bienvenida a los chicos y ya se han distribuido en los distintos grupos para iniciar el recorrido por aulas, laboratorios y espacios de trabajo donde van a iniciar distintas actividades en contacto con profesores, investigadores, graduados y estudiantes de la facultad, de todos los departamentos de la facultad. ¿Cuáles son algunas de las instituciones educativas que participan? Les cuento que en esta oportunidad recibimos estudiantes de la Escuela de Agronomía de Río Cuarto, el IPEN 27, anexo a la Carolina en esta oportunidad, el Colegio Nuestra Señora del Carmen, el Colegio Santa Eufrasia, el Centro Educativo Atica, el IPEN 79 Renato Di Marco, el Instituto Superior Jerónimo Luis de Cabrera, de la localidad de Cabrera, el Instituto Parroquial Nicolás Príncipe de las Vertientes y el IPEN 119 de las Albacas. Veíamos que en la apertura de esta actividad también estuvieron presentes los integrantes del área de comunicación académica. Sí, como esta actividad un poco se concibe como instancia previa o complementaria de las jornadas de Universidad de Puertas Abiertas, nos parece muy importante la presencia y el trabajo conjunto con el área de comunicación académica del área central de la universidad. Y es importante destacar que este proyecto Reafirmando Vocaciones ya hace tiempo que se viene desarrollando. Sí, aproximadamente desde el año 2012 tienen lugar estas jornadas que han ido creciendo a lo largo de estos años. Nosotros hace muy poquito que estamos en la gestión y nos parece muy importante potenciar este tipo de vinculación con la escuela secundaria. Nos parece interesante que ya desde los dos últimos años los chicos puedan tener contacto con la universidad, empiecen a apropiarse un poco de los espacios y conocer el tipo de saberes y de prácticas que circulan en la vida universitaria y hacer una aproximación más gradual, más paulatina a lo que significa ser un estudiante en la universidad.